Hola amigos, el día de hoy es un video especial y que es un video especial por eso es la primera vez que vamos a salir juntos en este video. Como ustedes ya nos conocen es la doctora Sandra Aguilera que es ginecóloga y soy el doctor Jafet Ruiz que soy cirujano. Y en esta ocasión, ¿por qué es tan importante este video para nosotros? Por dos cuestiones. Número uno, que ya tenemos ahora más de 3 mil suscriptores que les quiero agradecer a todos ustedes porque nos dan la oportunidad de informarles sobre su salud y nos da mucha felicidad que pues nos sigan. Y también hay mucha gente que nos ve y que no nos sigue, por favor síganos. Y que también esta gente no nada más es de México, que es del país de donde somos, sino que también hemos visto que hay muchas personas que son de Chile, de Argentina, de Brasil, de España, de Estados Unidos y de otros países de habla hispana que también nos ven y pues estamos muy agradecidos con ellos. Y la segunda razón es la que les va a decir la doctora. Hola, claro, la segunda razón es porque estamos ante una pandemia de coronavirus que nos ha dejado muy preocupados tanto al doctor como a mí y queremos que la población en general de manera sencilla pueda tener acceso a esta información. Dentro del video vamos a estar hablando acerca de quiénes son las personas que están más en riesgo, cómo podemos protegernos a nosotros, qué tanto debemos alarmarnos por esto. Así como también estaré tratando temas de cómo si la embarazada necesita algún cuidado especial, si los bebés tienen un riesgo adicional y qué es lo que vamos a hacer con eso. Entonces no nos dejen de ver, síganos. Pues vamos a ver entonces la información. Bueno, empezando con la información sobre la enfermedad de coronavirus, vamos a empezar con el nombre. El nombre de la enfermedad es COVID-19, no es coronavirus. Coronavirus es la familia de donde proviene este virus y el nombre de la familia es por la forma del virus, que es como forma de corona. Y el nombre del virus en sí es SARS-CoV-2, que es familiar del SARS que hubo hace algunos años. Y esta enfermedad lo que ataca principalmente son las vías respiratorias. Entonces ya hemos escuchado muchas cosas de este virus, pero les queremos dar en sí la información real. Porque en internet hay muchos mitos, muchos videos de cosas que no son ciertas y queremos darle la información real. Es obvio que esta información va cambiando con el paso de los días porque es una enfermedad nueva, pero es lo que tenemos para ustedes. No vamos a entrar en detalles de si viene de un murciélago, si viene del mar, si viene de... Eso no es ahorita de importancia. Lo importante es que es una enfermedad que está atacando a todo el mundo y que debemos de saber lo más importante de esto para poder protegernos y para que esto no se expanda. Porque ya como saben es una pandemia. Una pandemia es que ya está en múltiples países. Entonces hay que frenar esto. ¿Qué es lo que pasa con esta enfermedad? Bueno, con esta enfermedad vamos a tener síntomas como tos, que es toseca, vamos a tener fiebre, vamos a tener ataque al estado general, dolor articular y en algunos casos graves ya dificultad para respirar. Existen también alguna información ya reciente de que también da algunos síntomas digestivos, sobre todo al principio, como cuáles, como diarrea, sobre todo diarrea, da náusea, vómito y algo de dolor abdominal. Sin embargo, todavía esto sigue en investigación, por lo cual nos vamos a quedar nada más con la primer parte de los síntomas respiratorios. Ahora vamos a ver cómo es que se propaga este virus. Bueno, este virus se ha expandido en todas partes del mundo. ¿Por qué? Bueno, número uno es por las gotas de saliva que salen de la boca de las personas o del estornudo, que eso lo conocemos como flush. Es cuando yo estornudo, cuando yo toso, sale expulsado la saliva y esa saliva, si estoy infectado, pues trae virus y me contagia. Y la otra es que también, no solamente cuando yo toso o estornudo, sale eso volando, ¿no? Y por eso nos dicen que no te tapes con la mano, sino con el pliegue del codo, para que esto no salga. Pero también cuando nosotros hablamos, están saliendo gotas. Y por eso nos dicen que debemos de estar a más de un metro y medio de distancia, dos metros, para que esto no se contagie. Porque si yo estoy hablando y la persona está aquí enfrente de mí, pues le va a estar cayendo mi saliva y a lo mejor ni cuenta se da. Y la otra es que también cuando uno habla, cuando uno tose o estornuda, estas partículas caen hacia los objetos que están a mi alrededor. Y pues entonces también me puedo contagiar si yo toco esos objetos. Y ya se ha visto que el virus dura en las superficies hasta días. Entonces, estas son las formas en las que se está expandiendo esta enfermedad. Bueno, entonces sabiendo lo anterior, ¿cuáles son las acciones que yo puedo hacer para que esto se frene? Es súper importante aquí que la gente sea solidaria porque es la única forma de frenar este virus, de frenar que esto se siga expandiendo y que entonces siga habiendo muertes, siga habiendo enfermos. Y vamos a hablar de esto. Número uno es el aislamiento y eso es súper, súper importante. Yo creo que es de lo más importante que hay. ¿Y quiénes nos debemos de aislar? Bueno, prácticamente todos nos deberíamos de aislar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, vamos a analizar cada cosa. Si yo estoy sano, yo me aíslo y pues no va a haber gente que me infecte. Número uno, el paciente sano. El paciente que es portador, ¿quién es ese paciente? Ese paciente es el que a lo mejor convivió con alguien que está infectado y que a lo mejor no tiene síntomas. Ya sea que no tiene síntomas porque la enfermedad la desarrolló muy, muy leve que ni síntomas tiene o porque apenas va en proceso de desarrollo de su enfermedad. Y esto tarda aproximadamente dos semanas. Por eso es que nos dicen quédate en casa dos semanas. Entonces, si estuvo en contacto esa persona, se tiene que quedar dos semanas porque es portadora y en lo que es portadora va a estar expandiendo el virus. ¿Qué otra persona? Bueno, si ya estás enfermo, tienes los síntomas leves, como que a lo mejor tienes la tos, tienes la fiebre, pero no tienes dificultad para respirar, también quédate en casa. ¿Por qué? Porque si no te quedas, entonces vas a estar contagiando a otros. ¿Quién más? Los pacientes que están susceptibles. ¿Quiénes son los pacientes que están susceptibles a tener esta enfermedad en versión más grave? Bueno, estos pacientes son los pacientes que tienen enfermedades crónicas, como algunas insuficiencias. Insuficiencia pulmonar, sobre todo esos pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Los pacientes con insuficiencia cardíaca, los pacientes con insuficiencia hepática, insuficiencia renal, cualquier insuficiencia. Pacientes que tengan diabetes descontrolada, hipertensión descontrolada, que sabemos que aquí en México y en América Latina son muchísimos. Entonces, hay que tener cuidado con esos pacientes. Pacientes que son mayores de 60 años, porque el hecho de que uno sea más viejo lo hace más vulnerable. Pacientes que tienen alguna inmunodeficiencia. ¿Qué es eso? Que su sistema inmunológico esté deteriorado. ¿Como en qué pacientes? Como en los pacientes que tienen VIH, pacientes que utilizan algún medicamento que les disminuye las defensas, por ejemplo, la artritis reumatoide u otros, el lupus o alguna otra enfermedad que usa este tipo de medicamentos. O incluso los pacientes diabéticos son pacientes que tienen su sistema inmune bajo. Entonces, existen también otras enfermedades crónicas que también deterioran esto y que nos hacen más susceptibles. Y entonces, estos pacientes van a tener las versiones agresivas de esta enfermedad y van a tener dificultad para respiratoria. Y son los pacientes que van a necesitar mayor apoyo. Entonces, en sí, como ven, todos nos tendríamos que aislar para que esto no se siga propagando. Entonces, si tú estás sano, trata de salir para cosas indispensables. Y si ya tienes alguna de las otras versiones que acabo de decir, pues aíslate para que ahí ya termine el virus y no lo sigas propagando. Y esto sea un cuento de nunca acabar. Ahora, segundo punto. ¿Me sirve o no usar un cubrebocas? Bueno, he visto muchos en la calle que traen su cubrebocas. Mucha gente en las tiendas se está peleando por los cubrebocas. Se están acabando, ¿no? Entonces, ¿sirve o no estas compras de pánico de cubrebocas? El cubrebocas lo tiene que utilizar la gente que está enferma. Eso quiere decir que si tú tienes alguna gripe o algún síntoma respiratorio o algo y vas a salir a la calle o vas a tener contacto con otras personas que no están enfermos, tú usa el cubrebocas porque tú estás enfermo. Y el cubrebocas se debe usar cubriendo la nariz y la boca. Porque hay quien lo usa nada más en la boca y eso no sirve de nada. Tiene que cubrir la nariz y la boca. Entonces, el paciente enfermo debe usar cubrebocas si está en contacto con otra gente para que este flush no se expanda a los demás. Pero si el paciente sano está usando el cubrebocas y el paciente enfermo no lo está usando, aunque el sano tenga el cubrebocas, el enfermo le va a toser y le va a caer todo sobre el cubrebocas y cuando ese paciente sano toque ese cubrebocas para quitárselo, de todas maneras se va a infectar. Entonces, por eso es importante que el enfermo use cubrebocas y no todo el mundo. Entonces, esto es súper importante porque veo mucha gente en la calle que todos traen cubrebocas y hay otros que están tosiendo y no lo traen. Ahora, ¿el uso de guantes sirve traer guantes en la calle? La respuesta es no, no sirve traer guantes en la calle. ¿Por qué? Porque los guantes tienen un fin. Si yo, por ejemplo, que soy médico, voy a tocar algo que está infeccioso, me pongo guantes, lo toco, si tengo que revisar a un paciente, lo toco y en eso me quito mis guantes y me lavo las manos. Y ya ahí termina. Pero yo he visto en la calle gente que trae guantes y que está sentado en una banca leyendo un libro con guantes. Entonces, esos guantes están tocando el virus y yo toco el libro y al rato me quito los guantes en mi casa y toco el libro y ya de todas maneras ese libro me contagió de coronavirus. O gente que trae guantes en el supermercado y traen los guantes y están agarrando su celular, están tocándose la cara, están pagando, tocando sus carteras. Entonces, pues de todas maneras esos guantes no sirven para nada. Entonces, ¿los guantes sirven así? No. ¿Sirven si a lo mejor yo tengo un enfermo en casa y lo voy a manipular, me los quito y ya? Ah bueno, entonces ahí sí sirven. Pero para traerlos en la calle mis guantes, pues no, no van a servir de nada. Entonces, la segunda cosa más importante es esta, el lavado de manos. El lavado de manos ese sí sirve y surge una pregunta. ¿Con qué me las lavo? ¿Con agua y jabón o con alcohol en gel? Pues lo ideal es que te las laves con agua y jabón. Con agua y jabón es más que suficiente. El punto es que te las estés lavando continuamente. ¿Y cuántas veces me las tengo que lavar al día? Pues muchísimas veces, no hay un número. Lo ideal es que cada que toques cosas, cada que andes en la calle y toques algo, te laves las manos para que no te estés infectando. Y obvio esas manos, si tú tocas el virus no es que te dé la infección. Te va a dar la infección si tú tocas el virus y luego te tocas la boca, la nariz, los ojos, te va a entrar el virus por las mucosas. Si tú tocas el virus y ya no pasa absolutamente nada, el problema es que después esas manos se van a la cara. Entonces, te tienes que estar lavando las manos constantemente. Lávatelas con agua y jabón. No corras al supermercado a comprar 40 botes de gel para estarte lavando las manos en tu casa con gel. Si tienes agua y jabón en tu casa, pues lávatelas con agua y jabón. Y el gel, úsalo para cuando estés en la calle y no haya con qué lavarte. Bueno, ahí sí te puedes usar gel. O si tú, porque tienes que trabajar y tienes que salir a fuerza y no hay donde lavarte, bueno, ahí sí traes tu alcohol en gel. Pero si estás en tu casa, no uses alcohol en gel, usa jabón, agua y jabón. Y no vayas y compres 40 botes para ti. Porque si la otra gente no tiene alcohol en gel, no tiene jabón y no se lava las manos, pues entonces, aunque tú te las laves mucho, al final te van a terminar contagiando. Entonces, por eso digo que es algo solidario, porque debemos de preocuparnos, porque también el vecino, el de enfrente, todos se laven las manos y hagan las mismas cosas que estoy diciendo, que es importantísimo. Aislamiento, el uso de cubrebocas en paciente enfermo y el lavado de manos. ¿Y cómo se tiene que lavar las manos? Les vamos a enseñar ahorita cómo es que se deben de lavar las manos, cuál es la técnica adecuada para lavarse las manos. Vamos a verlo. Bueno, ahora con ayuda de la doctora Sandra Aguilera, les vamos a enseñar cómo es el adecuado lavado de manos según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ella nos va a enseñar cuáles son los pasos. Yo les voy a ir narrando más o menos lo que va haciendo. El paso número uno es que hay que abrir la llave del agua y mojarse las manos y agarrar jabón. Y vamos a empezar con la palma de las manos. Más o menos el lavado en total tiene que durar un minuto mínimo para que sea un adecuado lavado de manos. Entonces, después va el dorso de las manos, metiendo los dedos entre cada uno para que también se laven como ella lo está enseñando. Ahí entre los dedos también para que queden bien limpios. Y tener en cuenta que este lavado se puede hacer también con gel. No es necesario hacerlo nada más con jabón. Después frota los nudillos. Y después vamos a limpiar el dedo gordo. Entonces, ahí vemos cómo está tallando. Noten el pulgar, cómo está limpiando también parte de la mano. Y después las puntas de los dedos. Eso lo vamos a limpiar así con movimientos circulares sobre la palma. Y después la otra mano. Ya después de esto vamos a enjuagar. Si lo usaron con gel, ahí termina con el gel. Pero si lo están haciendo con agua, ya se enjuagan. Y luego van a tomar una zanita o un papel donde limpiarse. Si lo hacen con toalla, bueno, pues ya se toman su toalla. Y fíjense esa maniobra que hizo para no tocar la llave ya que está en teoría sucia. Y ya eso se tira. Y entonces termina nuestro lavado de manos. Y las manos ya quedaron limpias. Y eso lo tenemos que hacer muchísimas veces. Hay que tener en cuenta que esto hay que hacerlo 20, 30, 40, 50 veces. Y que entre más lo hagamos, más rápido nos vamos a aprender la técnica. Les voy a dejar ahí la imagen para que vean cómo se hace el lavado. Nos vemos. Bueno, ya les enseñamos el lavado de manos como debe ser. Ya les dimos un panorama de esto. Por cuestión de que este video puede quedar muy largo, vamos a hacer la segunda parte. La continuación con todo lo demás que nos falta hablar sobre esto. Este video también es para que nos dejen bastantes comentarios. Quiero que nos dejen comentarios los de otros países que no son México. Porque aquí en México se está minimizando la situación. Se está... Se cree que no va a pasar nada. Y eso me preocupa. Y les debería preocupar a todos. Entonces yo quiero que nos dejen comentarios gente de otros países. Cómo están actuando allá en su país. Gente sobre todo de España. Que nos aconsejen a los mexicanos qué hacer. Porque aquí la gente no cree. Sigue yendo a las plazas. Sigue yendo al mercado. Sigue... No se aísla. No se lava las manos. O sea, está mal. Entonces parte de este video es porque quiero que esa gente nos ayude para que los mexicanos entendamos y hagamos algo. Entonces vamos a ver la segunda parte con la doctora Sandra Aguilera. Y ya saben, suscríbanse, síganos. Y también síganos en Facebook. Ahí estamos dejando también bastante información. Nos vemos.